y cuatro horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Mijo que es low batería. Uy no pa, yo no voy a empujar. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo. Oprima el botón verde y pida reinicio de batería. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado superintendencia financiera de Colombia. Es hora de hacer una pausa activa. Levántate de tu silla y toma agua para mantenerte hidratado. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Pero claro que se puede una de la tarde cincuenta minutos. Radio uno. Alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de trescientos cincuenta mil pesos. Por cada cincuenta mil pesos que incrementes en tu saldo o recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en triple W punto Banco Popular punto com punto co. Autoriza Cuercueros. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Cuando tomas agua cristal, tienes el poder del agua de vida. Por eso puedes transformar cualquier situación. Lleva contigo cristal en botella personal de un litro trescientos o seiscientos mililitros. Y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sogamoso invita a las personas naturales y jurídicas que estén interesadas en asumir la revisoría fiscal de la entidad para el periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis a conocer los términos de referencia que se encuentran publicados en la página web triple www.camarasogamoso.org. Para más información, comuníquese al siete setenta veintinueve cincuenta y cuatro extensión ciento cinco o en la oficina jurídica de la entidad. Cámara de Comercio de Sogamoso promoviendo el desarrollo regional Cerveza Andina, sabor para disfrutar. Tan refrescante que vas a querer tomarte más de una. Disfrútala donde y cuando quieras. Andina, sabor para disfrutar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¿A dónde va con esos corotos? Me voy, no, se van, porque con IBGE es tiempo de renovar. Lo mejor está por venir. Prepárate para vivir nuevos momentos, porque este año en IBGE, vamos con toda. Renueva tu alcoba con el estilo de IBGE, con la nueva línea Galicia, estrena cama de uno cuarenta con el cabecero blanco o negro, nochero, y colchón natural flex. Aprovecha este combo y te obsequiamos un hermoso edredón. En IBGE encuentras calidad, con por y diseño. Nuestros muebles cuentan con garantía y respaldo certificado. Aplica condiciones y restricciones. Válido para enero dos mil veintiuno. Almacenes IBGE. Ya nos conocen y por eso nos prefieren. La mejor gastronomía de Sogamoso la encuentra en Juanca, punta de Anca. Poyos y sabor, Ranch Factory y House Burger. La tradicional caseta de la doce. Cinco sitios donde encuentra gran variedad de productos, al mejor precio y de excelente calidad. Los esperamos. El planzazo familiar del fin de semana lo tienes en Plaza Barcelona, el centro comercial más moderno de Sogamoso, con diversión y juegos para tus chicos. La soleta de comida, celadería, cafetería, artículos de belleza y deportivos, ropa, perfumería, tecnología, y muchas cosas más. Plaza Barcelona. Ven ya mismo, ¿qué esperas para conocernos? Plaza Barcelona, carrera once catorce cincuenta y uno. Pero es que mañana madrugo. Pero es que traje el carro, pero es que tengo parcial. Con cerveza Águila cero cero, dile adiós a los peros. Prueba su sabor suave y refrescante de siempre, pero sin alcohol. Para que la disfrutes en cualquier momento y en cualquier lugar. Con Águila cero cero, celebra sin peros. Pídela bien fría a portadadelivery.com.co. En exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Cristal tiene el poder de adaptarse de acuerdo a lo que necesites. Disfruta los mejores momentos con Cristal, compartiendo con los que más quieres, y con todas las opciones que tenemos para ti. Botellón, garrafa, bolsas de litros y pet familiar. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pasas la nieve, como caídas del cielo. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones Postobón, un vaso para que lo llenes de sabor. Son diez diseños coleccionables, no te quedes sin el tuyo. Postobón. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas, propone pasas la nieve. Como caídas del cielo. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' yo chidas y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café de Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En su gamoso, barbería y peluquería Medellín. Cortes clásicos, urbanos, modernos y europeos. Contamos con quince barberos para un servicio ágil y con calidad. Para su comodidad. Tenemos horarios flexibles y extendidos. Barbería y peluquería Medellín. Carrera catorce, once cincuenta y nueve. Frente a la plazoleta del sol. Info, tres veintiuno, dos cuarenta y dos, veintiocho, cuarenta y tres. Radio Colón. Radio Colón. Almacén Medellín, Medellín, mora, variedad, calidad y economía. En su almacén Medellín, encuentra ropa para toda la familia, artículos para el hogar, belleza, regalos y mucho más. Almacén Medellín, carrera once, catorce, noventa y uno, Sogamoso. Almacén, Medellín, Medellín. Prepárate, paipa, Boyacá, este ocho de diciembre llega el concierto del año. Los Tigres del Norte. Chuy Lugiano y los Rayos de México. Lupe y Polo. Sebastián Campo. Estadio Municipal ocho de diciembre a partir de las dos de la tarde hasta las doce de la noche. Informes tres cincuenta siete noventa y cinco treinta y tres setenta. Compra tus entradas en triple W ticket shop punto com punto co. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones Postobón un vaso para que lo llenes de sabor. Son diez diseños coleccionables, no te quedes sin el tuyo. Postobón. Hola, soy Nicolás Samper y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Catar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. ¿Quieres remover ese lunar o condiloma que no te gusta ver en tu cuerpo? Hazlo de forma segura. Dermalácer Sue te ayuda a remover lunares, mezquinos, verrugas, queloides, y cicatrices en el rostro por acné. Estamos en la unidad profesional del centro comercial Meditrópolis uno, Sogamoso, Dermalácer Sue. Separa tu cita al tres trece cinco treinta y tres ochenta y uno cero cinco. En Plaza Barcelona sorprendemos a los padres este mes para consentirlos. Les tenemos lo mejor en accesorios deportivos, ropa, perfumería, y tecnología. Ah, y para su celebración, novedosas alternativas en restaurantes en la plazoleta de comida, ven ya mismo. ¿Qué esperas para conocernos? Plaza Barcelona, carrera once catorce cincuenta y uno. En su almacén Medellín encuentra ropa para toda la familia, artículos para el hogar, belleza, regalos y mucho más. Almacén Medellín, carrera once, catorce noventa y uno, Sogamoso. Almacén, Medellín, Medellín. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones Postobón un vaso para que lo llenes de sabor. Son diez diseños coleccionables, no te quedes sin el tuyo. Postobón. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones Postobón un vaso para que lo llenes de sabor. Son diez diseños coleccionables, no te quedes sin el tuyo. Postobón. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¿Cansado de ver tu casa igual? ¿Quieres cambiar tus acabados y no sabes a dónde ir? En Ambientes Cerámicos tenemos todo para tu hogar en un solo lugar. Tener tu casa soñada no es imposible. Construyamos juntos tu mejor proyecto, tu mejor espacio y el mejor lugar donde compartir. Te esperamos con la mejor asesoría y gran cantidad de referencias para crear tu propio estilo. Ambientes Cerámicos, lo mejor en pisos y decoración. Tenis de clase les desea un feliz mes de los niños con descuentos del quince por ciento en todas sus marcas cien por ciento originales. Nike, Adidas, Reebok, Puma, Skitchers, Under Armour, Cumbre, Olympicus, Tommy. Los esperamos en el centro comercial Meditrópolis uno, local ciento dieciocho, Sodamoso. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más suelta y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, esto que es diferente a tus comidas, propone pasas la nieve, como caídas del cielo. Llegaron los vasos de postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones postobón, un vaso para que lo llenes de sabor. Son diez diseños coleccionables, no te quedes sin el tuyo. Postobón. Aprovecha, descuento con favor y este fin de semana y hasta el martes. Diez por ciento de descuento para afiliados categorías A y B, en producto de la canasta familiar. Encuentra también los mejores descuentos en tus productos favoritos. Lleva lo mejor del paraíso a tu hogar. Visítanos en redes sociales, arroba almacenes paraíso, y entérate de nuestras promociones y descuentos. Aplican condiciones y restricciones. ¿Cuándo hizo? Medicamentos Colmed, una buena decisión. Te informan Laura. Son las dos en punto. En Medicamentos Colmed, unimos vidas a través del bienestar. Unimos médicos, pacientes y farmacias con un solo propósito. Llegar con medicamentos innovadores, con tecnología de punta y la mejor calidad al alcance de todos. Medicamentos Colmed, calidad para ti, bienestar para todos. Radio uno Sogamoso, ciento seis punto uno FM. Radio uno, la de uno. Veinticuatro horas de contenido en vivo. Radio uno, la de uno. Es que escucho mucho. Radio uno, la de uno. Es que escucho mucho. Radio uno, la de uno. Radio uno.